Gracias por ver el video Albirroja que flamea Luciendo majestuosa Para que todos la vean Siempre Pasen por de la victoria Sagrada tu casaca Que recuerda vieja gloria Blanco cual Pobreza tu color Rojo de la sangre Que hay en cada jugador Sueña el bar Y crece la ilusión Salen del vestuario Con linaje de campeón Anglo Cuadro hermoso Mi pasión Ya ves tus jugadores Ponen garra y corazón Siempre Vivirán en la memoria De quienes con orgullo Escribieron esta historia Blanco cual Pobreza tu color Rojo de la sangre Que hay en cada jugador Sueña el bar Y crece la ilusión Salen del vestuario Con linaje de campeón Blanco cual Pobreza tu color Rojo de la sangre Que hay en cada jugador Sueña el bar Y crece la ilusión Salen del vestuario Con linaje de campeón Anglo Anglo Subtitulado